No podré derrotar a esa cosa sin mis armas. Todas mis armas están en la plataforma y no hay forma de salir de aquí. Podría usar su golpe de fuerza, por favor. ¡Ya viene! ¡Ya viene! Ese pilar es de nuevo. Otro golpe y el pilar se ve. Debería intentar atraer al Végimo a los pilares. Ya está. Un pilar y la plataforma se derrumbó. Y con esta pasión. Viene hacia acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ya tengo mis cosas! ¡No! ¡Eres solo un gran hito competitivo! ¡Te mostraré! Los componentes están en la vida. Están en redes sociales, están en redes sociales. Así está, parece importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!